¿Cómo están amigos de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal Este les traigo un nuevo video sobre este objeto que ha salido totalmente gratuito en el catálogo de Roblox Como pueden ver ha salido totalmente gratuito el Fedora de Japón Ya pues Roblox no sé si falten más de la mitad de países que faltan por Fedora o ya casi está por terminar Pero para mí pues digamos que no van ni en la mitad pero lo importante es que es gratis lo cual les gusta a ustedes Como ya saben en esta bicha azul el link se los dejo en la descripción para que puedan obtener esta cosa gratis Y a ustedes les gustan las cosas gratis entonces pues obviamente por eso subo cosas como estas y no subir otras cosas como Agni no eso Este es el Fedora totalmente gratuito pues prácticamente todos son gratuitos Pero si ustedes digamos no están siguiendo a Roblox en Twitter en las páginas del Roblox oficial Y no saben si salió eso pues no se preocupen pues porque yo estoy para ustedes de informarles cuando salen cosas gratis No solo de Fedora sino también más objetos y pues solo es necesario mirar mi video Si quieren no lo vean todo pues ya es cuestión de ustedes Pero le dan en el link y como podrán ver desaparecerá el link directo Yo no pongo ni propaganda ni spam sino directo para que ustedes lo puedan obtener gratuitamente así de simple Entonces esto ha sido todo por hoy amigos de YouTube Si te ha gustado el video no debes en dejar tu like y en suscribirte Y en ayudarme a compartir el video para así poder subir más cosas maravillosas como estas y seguir ¡Suscríbete al canal!